En 2004, su esposo le dispara con una escopeta en la cara en un intento fallido de asesinato o suicidio, dejándola completamente desfigurada. Tiempo después, fue la primera paciente en Estados Unidos y la cuarta en el mundo en recibir una cirugía de trasplante de cara. A continuación, su historia. Connie Culp nació el 26 de marzo de 1963. Creció en un pueblo minero de carbón de los Apalaches, rodeada de silos y granjas de ganado, en el sureste de Ohio, a unas 20 millas de la frontera de Virginia Occidental. Sus padres trasladaron a sus cinco hijos del este de Liverpool a la pequeña ciudad de Wellsville, cuando Connie Wagoner estaba en noveno grado. Era descrita como una mujer increíblemente valiente, trabajadora, vibrante, luchadora, sin importar cuán difícil fuera la vida y era de inspiración para muchos. Amante de la diversión, le encantaba montarse en su motocicleta Harley. Cuando tenía 15 años, conoció a su esposo, Tom Culp, de 20 años. Ella dejó la escuela para estar con él. Tom le enseñó a pintar y barnizar, a cambiar un neumático y encender un automóvil, a reparar techos y cambiar los cables eléctricos. Juntos ampliaron su casa. Como pasatiempo, les gustaba montar sus Harleys. Habían planeado casarse, pero nunca encontraron el tiempo. Durante años, Connie y Tom dirigieron juntos un negocio de instalación de paneles de yeso, pintura y empapelado, arreglando grandes almacenes, restaurantes y escuelas en Ohio y Virginia Occidental. Tuvieron una hija, Alicia y un hijo, Steven. Luego, en el cumpleaños número 41 de Connie, el 26 de marzo de 2004, compraron el OK Coral, un restaurante y bar en el siguiente condado, en una ciudad llamada Hopedale. Connie comenzó a trabajar turnos dobles y triples, comenzando a las 6 de la mañana para preparar el desayuno, saliendo a las 2 y media de la mañana después de servir la última bebida. Fue allí que el 20 de septiembre de 2004, en un apartamento arriba del bar, donde Tom, en un ataque de rabia y celos, le disparó a quemarropa en el rostro. Entonces, Tom Corp giró su escopeta y se disparó a sí mismo. Sobrevivió. Solo perdió algunos dientes y parte de la visión en su ojo izquierdo. En cambio, a Connie lavará la travesora nariz, parte de la mandíbula, los labios y los párpados. Connie debió someterse a 30 intervenciones quirúrgicas. Los médicos tomaron partes de sus costillas para hacer pómulos y formaron una mandíbula superior a partir de uno de los huesos de su pierna. Tenía innumerables injertos de piel de sus muslos. Aun así, no pudo comer alimentos sólidos, respirar por sí misma ni oler. Su esposo fue a una prisión estatal, cumpliendo 7 años por intento de asesinato agravado. Connie estuvo meses en un hospital de Pittsburgh, 3 años en un hogar de descanso, siendo alimentada a través de un tubo y respirando a través de un agujero que los médicos le hicieron en el cuello. Pero 4 años después, fue candidata a un trasplante de rostro. Aunque algunos criticaron a los médicos de la clínica de Cleveland por un procedimiento tan nuevo y arriesgado, Corb dijo que era algo que simplemente tenía que hacer. No podía vivir como estaba, no había manera, era terrible, dijo describiendo cómo su rostro en el mes anterior a la cirugía no podía retener nada en la boca. Su médico la remitió a un cirujano plástico en la clínica Cleveland, una o dos semanas después del tiroteo. Unas semanas más tarde, en octubre de 2004, la clínica anunció que su junta de revisión había dado el visto bueno para que los médicos realizaran un trasplante de cara. Debido a su optimismo y compromiso de seguir las órdenes de los médicos, le pidieron a Connie que considerara ser la primera. Se sometió a pruebas para asegurarse de que tenía buena salud física y asesoramiento para asegurarse de que estaba emocionalmente estable. Eso significó más viajes de tres horas a Cleveland y una larga espera para una cirugía innovadora que sabía que podría fallar, que podría resultar en rechazo y que podría dejarla con un aspecto peor al que tenía después del disparo. La cirugía tuvo lugar el 10 de diciembre de 2008, el cual fue liderado por la cirujana María Simeonau. El trasplante duró cerca de 22 horas para realizar el reemplazo del 80% de su rostro, a cambio del de una mujer de nombre Ana Casper, fallecida recientemente de un ataque al corazón. Increíblemente dijo que perdonó a su esposo. Afirmó que lo perdonó el día que le disparó. También afirmó que ella lo esperaría cuando saliera de prisión. Sin embargo, en un episodio del 22 de septiembre de 2009 de Oprah, Culp reveló que ya no planeaba esperar a su esposo. Reveló que tomó esa decisión después de que su hija le exigiera que no lo hiciera. Le dijo, mamá, ¿qué tipo de ejemplo me estarías dando si volvieras con el hombre que te disparó en la cara? Se divorciaron luego de 26 años de matrimonio en 2005. Se necesitaron 8 cirujanos, 4 anestesiólogos, más de 20 enfermeras y una larga lista de técnicos y asistentes para completar el procedimiento histórico. Connie pasó 12 días en cuidados intensivos. Sobrevivió a dos episodios menores de rechazo. Tuvo que aprender a hablar de nuevo usando los músculos de la cara de su donante, cuya familia dijo que sí al inicial solicitud de la piel, músculos, venas, arterias, dientes y el hueso que Connie necesitaba. Tuvo que aprender a caminar de nuevo después de días en la cama y tuvo que aprender a oler también olfateando café, chocolate y plátanos para recordarle a su cerebro los aromas que había olvidado. 58 días después de que los médicos le pusieran su nueva cara, dieron de alta a Connie. Se mudó a un hotel de Cleveland durante los próximos tres meses para no tener que viajar lejos para poder recibir la atención de seguimiento. La reconocida periodista Diane Sawyer le entrevistó. Oprah también lo hizo. Su historia apareció en periódicos de todo el mundo y la nueva Connie se mudó de nuevo a la vieja casa que ella y Tom compartieron durante 20 años. Los cirujanos, enfermeras y amigos que conocieron a Connie durante los años en que estaba recuperándose usan las mismas palabras para describirla. Divertida, enérgica, generosa y llena de perdón hacia otros. Hablan de su perseverancia, la llaman increíble, una heroína y un modelo a seguir. Connie ha dado charlas a grupos y habló con 180 cirujanos e investigadores de trasplante en una reunión de la Sociedad Americana de Trasplante Reconstructivo en Chicago. Y ha dado discursos para alentar a más personas a convertirse en donantes de órganos y tejidos. Quería ser recordada como alguien que defendió a las mujeres maltratadas. Thomas Corp fue liberado de prisión el 19 de octubre de 2011. Se desconoce el paradero del marido de Connie Corp desde su liberación de la prisión. Sin embargo, un portal de noticias informó recientemente que Tom Corp estaba muerto. Lamentablemente, Connie murió el 22 de junio de 2020, a los 57 años de una infección no especificada, pero dicen que nada tuvo que ver con su trasplante de cara. Hola amigos, muchas gracias por ver este video. Tu comentario y tu like ayudan mucho en el canal. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo.